Viene y llega el destino para bailar, invasores Como yo me equivoqué contigo Como yo me equivoqué contigo Creíste que era como otras muchachas, esas que aman a uno y a otro Creíste que era como otras muchachas, esas que aman a uno y a otro Y ahora cuánto me pesa paisana Y ahora cuánto me pesa paisana Al verme te hago feliz a otro, a un hombre que no vale la pena Al verme te hago feliz a otro, a un hombre que no vale la pena Y qué triste que es la vida, vivir sufriendo por una ex profesión ¡Sumbre, sumbre! ¡Un ingracio, taisonero! Como Lobosa, el gente de Queens, Brooklyn, Panjata y todo el estado americano Y ahora tomo y lloro pa' y sanar Y ahora tomo y lloro pa' y sanar Reconoce que he vencido un cobarde Aunque promete que no toque amarte Reconoce que he vencido un cobarde Aunque promete que no toque amarte Toda la noche te veo, Lucita Toda la noche te veo, Lucita En una esquina vendiendo en oriente Y mi marido tomando ardiente En una esquina vendiendo en oriente Y mi marido tomando ardiente Reconoce que he vencido un cobarde Aunque promete que no toque amarte Reconoce que he vencido un cobarde Aunque promete que no toque amarte Como amigo te aconsejo que salgas de ese rencor Que te pique en el alma y envenena tu corazón Envenenar tu corazón Envenenar tu corazón Envenenar tu corazón ¡Envenenar tu corazón!